Qué curiosas las miradas, cuánta vida en los silencios, qué de gritos en mi almohada, amor. Las dos, las dos. Hoy dormimos con lo mismo, damos vueltas a lo mismo, deseamos acercarnos y volvemos al principio. Nos hace falta dolor, nos hace falta esto, para ser lo que hasta ahora no hemos sido. Me sostienes la mirada y me olvido del desastre, disimulas mal la vida cuando intentes evitarme. Y te miro sin mirar y me tocas sin rozarme. Esos que envuelve a tu nombre, son la tentación y el hombre, es difícil aguantar este impulso que me nace, con tu abrazo a tu verdad y respiro de tu aire. Conmigo. Para ser lo que hasta ahora no hemos sido. Tienes lo que hasta ahora no hemos sido. Que ilusión tan inocente, que inocentes nuestros pasos. El silencio se hace abrazo y el abrazo sabe a tanto. Nos hace falta valor, 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 para ser lo que hasta ahora no hemos sido. Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas a la huida cuando intentas evitarme Y te miro sin mirar y me tocas, me tocas sin rozarme Eso que envuelve a tu nombre son la tentación y el hombre Es difícil aguantar este impulso que me nace Puedo abrazar tu verdad y respiro, y respiro de tu aire Y respiro de tu aire Me sostienes la mirada y me olvido del desastre Disimulas a la huida cuando intentas evitarme Y te miro sin mirar y me tocas, me tocas amor, amor, amor Eso que envuelve a tu nombre son la tentación y el hombre Es difícil aguantar este impulso que me nace Puedo abrazar tu verdad y respiro, y respiro de tu aire Para hacer lo que hasta ahora no hemos sido